Después de 67 días de paro, los estudiantes del Politécnico y funcionarios federales firmaron los ocho acuerdos discutidos en el último mes. Los acuerdos eran firmados por los integrantes de la mesa de diálogo y un representante por cada escuela en paro. Se prevé que las clases se reanuden el 7 de enero de 2015. Los acuerdos son no represalias contra los integrantes del movimiento, no incorporación del IPN a la Reforma Integral de la Educación Media Superior ni al Sistema Nacional del Bachillerato, realización del Congreso Nacional Politécnico, no inclusión del IPN al Tecnológico Nacional de México, vigilancia a cargo de un órgano interno, cancelación de pensiones vitalicias a exdirectores, investigación y erradicación de grupos por riles, mayor presupuesto a educación del IPN. Los acuerdos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación, la Gaceta Politécnica y en tres diarios nacionales. Con esto, se pone fin al paro en el Instituto de MMS para Círculo Digital.